Volvemos a la sede de la Cámara de Industria, por allí está Nicolás González. ¿Qué está sucediendo hasta ahora, Nico? Bueno, terminó el evento Rosario, en donde hicieron uso de la palabra Alfredo Antía, el presidente justamente de la Cámara de Industria del Uruguay, también obviamente el ministro de Industria, Omar Paganini, ahora está el presidente de la República ya recibiendo algunos saludos y retirándose desde el lugar, acompañado de Álvaro Delgado, del prosecretario también de la presencia de la República, Rodrigo Ferreza, y otras autoridades además del gobierno, como decíamos hoy, la presencia del ministro de Defensa Nacional, Javier García, que bueno, el presidente de la República se va retirando. Habló de varios temas, obviamente Antía, entre otros de los temas, dijo que hay que ir a los descuelgues salariales con respecto al tema de los consejos de salarios, también corregir el tema de las cargas tributarias, fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas, y bueno, sobre la seguridad social y la reforma de la seguridad social que está proponiendo el gobierno, aseguró, entre otras cosas, que se valora la valentía que tiene el Poder Ejecutivo, y de alguna forma no se entienden los cuestionamientos que se han hecho por parte de la centralera del PIT-CNT en este caso. También hizo referencia que, por ejemplo, en esta actividad en la cual habían invitado a los representantes del PIT-CNT, no vinieron ninguno de ellos aquí a la Cámara de la Industria. Bueno, aquí está precisamente el mandatario despidiéndose, y algunas fotografías que también aprovechan para poder sacarse con el presidente de la República. Aprovecho la oportunidad para contarles en cuanto a las actividades del presidente, que se está retirando, que mañana el presidente va a estar a las 10 de la mañana en la Plaza Virgilio, justamente lo que va a ser la ceremonia por el Día de la Armada Nacional, esto va a ser mañana, repito, a las 10 de la mañana en la Plaza Virgilio, y sobre la tarde va a estar en el mediodía, mejor dicho, en Dolores, en lo que va a ser la inauguración de la cosecha de trigo, precisamente en el departamento de Soriano, a partir de las 13.30, mañana entonces el presidente de la República en el interior del país. Se está retirando, a ver si tiene algunos minutos. ¿Tiene algunos minutos, presidente, para recibirnos? No, porque estamos en vivo, por eso, ¿no? Bueno, bien, perfecto. No, 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 nada, nada. ¿Va a hablar mañana en Dolores, en Soriano, el mandatario? Bueno, no sé, ¿va a hablar mañana? ¿Mañana habla? ¿Ustedes o con discursos? Allá, no, digo, en Soriano, si habla con los colegas, si habla con... Seguramente. Seguramente, perfecto, bien. Entonces, la convocatoria será mañana, se retira el presidente, entonces, aquí, de la Cámara de la Industria, sin hacer declaraciones, y habiendo participado, entonces, Rosario, de lo que fue este evento, como te decía, entonces, mañana va a participar de esta inauguración de la cosecha de trigo en Dolores, va a estar en la Escuela Agraria, en la Concordia, en el camino, justamente, en la Concordia de Dolores, en el departamento de Soriano. Se va el presidente de acá de la Cámara de la Industria, vuelvo contigo. ¡Gracias!